La quinta feria departamental de uso pedagógico de la CXO Estamos con los alumnos de la escuela número 86 ¿Y el maestro? ¿Cómo es su nombre, maestro? Joel Ferreira Joel, decime un poquito cuál es el trabajo que presentan esta mañana acá en El Democrático Bueno, el trabajo es muy diverso, como podrán ver Está toda la escuela en conjunto Hay un proyecto en la escuela en el que se trabaja con la CXO Y bueno, tenemos diferentes clases Y de diferentes niveles, clases que han trabajado integradas O sea que hay diferentes trabajos De los diferentes niveles, y bueno, que los chiquilines vinieron a presentarlos O sea que la escuela es doble turno Pero está toda la escuela en conjunto Trabajando unido en el uso de esta herramienta tan válida como la que hizo Ahí está, vamos a hablar con este pequeño ¿Cómo es tu nombre? Manuel Manuel, contame, ¿qué presentan ahí en el grupo? Acá lo que me tocó Acá trajimos una presentación Acá en un programa llamado el Open Feet En el Genome Que queríamos que los niños de primera y segunda Aprendan sobre CXO Y decidimos que podemos hacer que ellos hagan cuentos Hicimos cuentos Hicimos cuentos, allí está la presentación Y para que aprendan, hicimos cuentos El primer cuento fue así, que lo hagan ellos Como quieran Con falta de fotografía no podíamos hacer nada ¿Ustedes se lo corrigieron después? Sí Y después hicimos otro con nosotros corrigiéndolo a ellos Y así fue como después hicieron el cuento solo ¿Están todas las clases, Manuel, acá? Sí Acá está No, todas no Está quinto Arte y geometría Corto, arte y geometría Esto es otra propuesta ¿Cómo es tu nombre? Alexis Alexis Sí Decime Alexis, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Nosotros, arte y geometría Tuvimos que sacar una imagen Y le damos animación Y una presentación Y ahí te va quedando La que vos vas haciendo ¿Y la foto de qué era? De los Juegos Olímpicos De los Juegos Olímpicos Acá tenemos otro chiquito ¿Cómo es tu nombre? Gastón Gastón, contame, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Era ayudar a los niños de primero y segundo Que aprendan más de la computadora Y cómo se usa Muchísimas gracias Joel, muy amable Muchísimas gracias por todo Y suerte con los chiquilines Bueno, gracias a ustedes por estar acá Digo, en esto tan importante Que es mostrar un poco el trabajo que se hace Día a día dentro del aula Y bueno, que ellos lo vengan a mostrar acá Para nosotros como maestros Y para ellos que se sientan importantes De lo que ellos hacen es válido Digo, el trabajo es de ellos Así que de nuestra parte Bueno, muchas gracias Chau, chau, chau Chau, chau Chau Gracias por ver el video.